Buenas tardes a todos los seguidores de Radio Sólida HD y pues seguimos cubriendo temas que son de interés no solamente de la sociedad sino también de la familia y tenemos una invitada muy especial la autora Aida Bautista Carduz quien nos acompaña esta tarde en su rol de psicóloga y la necesitamos muchísimo en esta tarde doctora bienvenida muchas gracias a ti todas las personas que nos escuchan y nos ven un especialísimo saludo en esta pandemia y en esta cuarentena en que estamos todos si recordamos a la doctora Aida también ex secretaria de educación cultura y deportes de CRT doctora gracias por aceptar esta invitación y ayer estuvimos conversando con el doctor Isaac Rodríguez Hernández acerca de la educación en tiempos de pandemia y pues quedaron algunos temas interesantes que solamente con usted se puede dirimir que tiene que ver con el rol de los padres y ese sentimiento a veces de frustración que manejan algunos padres frente a la situación de sus hijos que yo no sé si llamarlo frustración o psicológicamente cómo llamar a esa situación de violencia intrafamiliar que se está presentando yéndonos al extremo negativo de esta situación de la educación con los niños y aparte de todo me acompaña por acá Duncan saluda Duncan que está haciendo sus tareitas aquí también conmigo en el estudio entonces quería retomando el tema saber eso o sea cómo llamamos eso y cómo manejar y darle consejo a los padres para que no se frustren y para que no se proyecte tanta ira a veces con los niños bueno precisamente nosotros en el marceliano polo tenemos unas líneas de varios psicólogos que estamos trabajando en eso porque esa situación se ha presentado muchísimo esta es una situación nueva para papás y para hijos entonces los dos están sufriendo lo mismo la situación hay que ponerle orden para que esto no empiece a pasar más hay que establecer unas reglas en el hogar hay que sentarse con los hijos y establecer unas reglas aquí estamos encerrados durante tantos días vamos a trabajar de esta manera ustedes se levantan a tal hora me ayudan a hacer estas cosas hacen su cama me colaboran en en el aseo en la comida y a tal hora se ponen a trabajar si yo tengo que salir ustedes se encargan de esto y nos encargamos de esto en la noche a tal hora nos sentamos a ver televisión jugamos jugamos parque pero hay que establecer unas reglas si no se establecen las reglas esto se vuelve un caos este es el primer punto el segundo punto al que yo siempre le apunto es que el papá tiene que estar tranquilo emocionalmente el papá es el que maduramente porque es la persona con experiencia tiene que estar tranquilo para poderle proyectar esa tranquilidad al hijo es un muchacho que tiene 40 50 días de estar encerrado sin ver a sus amigos sin ver a sus compañeros sin rosarse con ellos sin salir a la calle a jugar fútbol las niñas a echar cuentos con sus amigas salir todo lo que tú quieras entonces esta es una situación que a ellos los pone irritables y los papás más ellos también lo están viviendo pero los papás se desencartan de los hijos digamos la palabra mal pero digamos que los muchachitos se van para el colegio 7 8 horas y ellos en esos ratos tienen su espacio para ellos para hacer sus cosas sus problemas personales si trabajan si hacen sus cosas en el hogar si piensan en ellos mismos se bañan a su tiempo y aquí no aquí están compartiendo 24 7 entonces todo eso los ayuda a que emocionalmente no estén bien tanto los papás como los hijos para que ellos puedan proyectar tranquilidad tienen que tenerla ellos si ellos no se tranquilizan ellos se alteran y le pegan a los hijos lo regañan lo gritan y los hijos responden no haciendo no me da la gana no voy a hacer tarea no voy a trabajar claro ellos no le pueden pegar a los papás pero si pueden reaccionar de esa forma claro y me gustaron dos puntos eso orden y acostumbrarse a una nueva rutina yo creo que muchos no han buscado ni el orden ni la rutina sino que se han tropezado con los hijos en el día y eso ya trae un problema entonces no se ha establecido un orden horarios y rutinas para ellos la palabra clave es adaptación lo que tú estás diciendo se llama adaptación tú sabes que ese es un principio de inteligencia la acomodación y la adaptación la palabra clave es adaptación que nos adaptemos a una situación de la que no podemos hacer nada sino estar en ella esto no lo hemos vivido hace rato y tenemos que acomodarnos un tercer punto es organizar el tiempo los tiempos hay que organizarlos no solo con las reglas aquí mando yo los niños tienen que hacerme caso vamos a trabajar entre todos sino también establecer los tiempos en la mañana tal cosa en la tarde tal cosa todas esas cosas pero hay una palabra muy importante que a mí me gusta y es la palabra flexibilización claro el de Chito no hizo la tarea hoy pero la fue a hacer la noche no cumpliste hoy acuérdate que tenías que hacer la tarea matemática vamos a ponernos ahora cuando íbamos a jugar para qué nos podemos hacer la tarea es que no la entendí pero tú la revisaste sí no la entendí bueno ven yo me siento contigo un ratito a ver si yo la entiendo claro ahí podía pasar una anécdota con una que yo tengo de una tía que le mandó la notica a la maestra ni la niña ni yo entendimos la tarea pero para eso está el teléfono entonces se dirige al profesor profesor usted puso una tarea de tal cosa no entendimos ninguno de los dos colaboremos y el profesor está en la obligación de colaborarles y guiarlos para que esa tarea se pueda hacer o ese trabajo o ese aprendizaje se logre porque para eso estamos las personas que les colaboramos en las aulas de clase el trabajo debe ser amoroso pero con disciplina si yo hablo con mis hijos de buena manera cariñosamente mientras ellos gritan yo me bajo yo logro un equilibrio pero si ellos gritan y yo también grito eso allí no lleva a ninguna parte pero estableciendo de la disciplina ya te calmaste no me vas a gritar más se me meten al cuarto y te ponen a hacer la tarea y no hay televisión ¿por qué? porque usted me tiene que respetar no te voy a pegar pero te voy a castigar la próxima no me la haces entonces eso son normas con disciplina eso es clave también en estos procesos esta mañana me escribió una señora y me decía mire le pego le doy puño yo nunca había hecho eso ya él me grita y yo le grito y yo no sé dónde voy a llegar con él pero no hace la tarea entonces le dije ¿y tú cómo te sientes? entonces me dijo no, no me siento bien tampoco yo me siento encerrada yo le dije bueno él no tiene la culpa él también está encerrado claro vamos a bajarle los dos un poquito y logramos y logramos ah bueno yo no me había dado cuenta entonces fíjate que todas nuestras frustraciones nuestras cosas que tenemos no ayudan tampoco a salir de esto con facilidad doctora ¿se ha estudiado de parte suya o hay algún plan dentro de los de las ayudas en psicología en estos estamentos en estas instituciones donde se ha podido porque yo creo que ahora tiene más trabajo que antes o sea se ha podido catalogar las los perfiles de los estudiantes que han demostrado ahorita si eran desatentos pues ahora es peor y también ese perfil psicológico ¿cómo va? ¿cuál ha sido su diagnóstico en esta en lo que va de este ejercicio virtual que parece que se va a prolongar esto en verdad si está yendo a favor de una vida psicológicamente sana de los niños o es cuestiones de adaptación que tienen que ir dándose mira los datos no los tengo para yo poder generalizar tendría que tener una gran cantidad de datos consultan los papás casi siempre es porque no pueden manejar la conducta de los niños y no porque digamos que si son activos se vuelvan más activos sino porque no quieren hacer caso o sea que es un enfrentamiento y una rebeldía por unas situaciones que a alguien hay que echarle las puntas entonces más que volverlos más activos más indiferentes algunos o lo que sea lo que están yo pienso que lo que están es como rechazando la situación eso es un concepto personal porque no es fácil no es fácil yo soy psicóloga y los primeros días me enfermé me dio mareo aparecía todos los días con mareo hasta que yo dije me voy para el de uno yo lo tengo aquí al lado entonces me fui compré cosita volví vine por la tarde otro ratico y ya me sentí mejor o sea me faltaba salir porque es que definitivamente es muy complicado un encerramiento el impacto el impacto que puede tener la falta de socialización con los amigos un niño como este por ejemplo es medible es considerable es importante o con este tiempo no importa o sea es superable pero es superable pero es importante es superable pero es importante pero solo con la ayuda de los papás se supera solo con la ayuda de los papás ellos tienen eh tenemos que reinventarnos o sea los juegos brincar tú estás gordo pero te tocó brincar con ellos patear un balón en el cuarto lo que se pueda yo tengo unos vecinos y aquí han hecho reinados de belleza que ya son y se usaban ya ya han hecho reinas aplauden o sea tenemos que reinventarnos con los niños porque es bien complicado y para que ellos no vayan a causar problemas ya causan dificultades hay niños que se orinan en la cama hay niños que se han vuelto nerviosos nuevamente o sea han regresado algunas conductas que ya habían superado con la edad y todas esas cosas pero todo eso es superable en la medida en que nosotros les ayudemos a sacarlos hay algunos padres de familia que viven en unos espacios donde pueden salir sin hacer daño por ejemplo viven en zona rural entonces salen a la casa al frente sin entrar a la casa al frente sino que en el caminito eso allí no va con un coronavirus en un camino solo así es salir en un jardín y ese tipo de cosas eso ayuda porque ellos se refrescan un poco tenemos que buscarle la comba a palo porque definitivamente a ellos si los afecta hay mucho cuando yo oigo los programas de televisión donde los psicólogos opinan yo los veo como muy sentados en Bogotá o en Cali o en Medellín que son apartamentos entonces claro para ellos decir que tienen que salir tienen que salir a donde hay mil personas 500 personas allí si hay una cantidad de peligro para contaminarse pero en estas zonas donde nosotros tenemos unos espaciecitos donde podemos de pronto salir un poquito al jardín al patio jugar y en dar la maca hacer cositas así eso ayuda mucho correcto doctora y bueno en este momento de la educación y con los niños cree que se pudo ganar o aprender algo a favor del aprendizaje y de la compenetración padre e hijo de pronto ya aprendimos una lección que no teníamos clara cuando ellos iban porque todos los niños extrañan extrañan el colegio por muy inquietos porque a veces cuando iban al colegio ya estoy aburrido este colegio pero ahora dicen yo quiero volver a mi colegio yo creo que eso es una de las enseñanzas que en verdad todos aman ir a su colegio si el amar el valorar y el valorar a sus docentes eso lo han aprendido si eso se ha ganado mucho como expresan mira nosotros nos han mandado cartas alumnos y padres de familia diciendo como los valoramos ahora ay profe que bueno todo lo que ustedes están haciendo en este momento se dan cuenta lo importante que es salir o sea hemos valorado muchas cosas no solo el colegio la salida los amiguitos los profesores el medio ambiente el aire respirar y se extrañan los alumnos esos alumnos que le sacan cana ahora dicen ay como me hacen falta si pero por supuesto y no y nosotros que hacemos clases virtuales y que quedarnos en la casa ay yo quisiera mejor estar en el colegio es más complicado por aquí a todos nos hace falta ese contacto de conocer la actitud del estudiante más allá de una actitud con una nota o con un taller ayer hablábamos de eso de que yo creo que al profesor le hace falta a veces ese lenguaje gesticular de la actitud de aquel estudiante que usted tiene visto y de pronto ve de pronto como se va deprimiendo y tiene algún problema y ese maestro que llega que te pasa yo creo que esa falta del contacto no ha hablado cierto que no necesita lenguaje se perdió con esto sí el ponerle la mano en el hombro sí el decir te di con fulanito o con fulanita yo sé que ya estás por ahí ojo con eso no sé todo ese contacto y sabes que vamos como que para todo el año en eso parece por lo que dijo la ministra este es un año que va para para eso entonces hay que flexibilizarnos en todo y los papás son el puente en estos momentos entre el profesor y el estudiante tenemos que ayudarnos tenemos que indicarle mucho a los padres cómo tienen que hacer a que el hijo no tenga dificultades y como dices tú no se vaya a quedar eso allí claro como en su sí en su psiqui en su parte emocional doctora pero vamos a conversar ahorita en una situación que me parece que se está para mi concepto médico pues se está exagerando un poco porque el aislamiento está bien pero bueno bueno es un poco pero no tanto o sea yo digo que que si el problema es la bioseguridad si el problema es que ellos se pueden contagiar yo siempre pongo el ejemplo de nosotros los médicos en una clínica en un hospital no hay un lugar más infeccioso que ese y obligatoriamente siempre está muy limpio y porque las enfermeras y los médicos casi no nos enfermamos por las mismas medidas entonces yo digo que si se puede pienso yo estudiar la posibilidad de que los niños regresen pero hay que tomar unas medidas así como cuando vino la peste negra en algún momento que no había alcantarillado no había vida sanitaria no había sistema sanitario se inventó el inodoro toda esa cantidad de cosas que se evolucionaron yo pienso que hay que dar un paso a que podamos recuperar nuestra vida social mucho más los niños ese contacto tan importante con la sociedad con sus compañeros pero debe haber unas medidas que los protejan y es que necesitamos también los seres humanos esa inmunidad de rebaño en la cual sin querer y a veces asintomáticamente adquirimos a manera de vacuna muchísimas defensas contra enfermedades aislarnos de la situación de poder defenderse el cuerpo de alguna manera y aprender eso para mí termina siendo a veces peor en el momento de que el cuerpo no conozca cómo se va a enfrentar una situación de esa yo creo que si sopesamos las cosas y las ponemos en su punto y podemos decir que los niños regresan que los recreos no son simultáneos que cada quien tiene su horario que tiene una manera de entrar eso incluso le sirve para su vida su comportamiento social en el recreo que no es soltarlos y dejarlos que suelten los caballos sino yo creo que hay que comenzar a pensar en que es una oportunidad para crear nuevas conductas sociales e institucionales para educar yo pienso lo mismo que tú lo que pasa es que tiene que ser con estrategias claro y escalada como el Marceliano Polo donde yo trabajo que tiene 45 estudiantes por grupo en un área de 4x4 o 5x5 los salones están supremamente apretados hay que hacer estrategias 15 vienen un día 15 otros 15 otros y no sé tenemos que reinventarnos en eso y era lo que nos imaginábamos que iba a pasar así íbamos a hacerlo escalonadamente que en el recreo también iban a salir unos en un recreo otros en otro recreo pero tú no sabes que yo me puse a pensar ¿te acuerdas cuando la varicela claro con estas cosas mira nosotros teníamos salones de 40 muchachos y que nada más asistían 10 porque los otros 30 uno iba con varicela y se le pegaba a los otros 30 inmediatamente yo no soy médica ese balón te lo dejo a ti pero yo me puse y que tal que sea como la varicela mira cuando uno llega con gripa y estornuda al día siguiente hay 7 con gripa entonces en esta pandemia tan complicada y que yo pienso que a nuestros niños hay unos que no tienen como todas las defensas bien por problemas alimenticios por algunas dificultades bueno cositas ¿qué pasaría ahí? eso sí me preocupa eso tiene eso tiene ese punto de vista y es muy válido y es totalmente cierto pero está el otro punto de vista que el aislamiento nos baja las defensas el aislamiento nos baja las defensas porque ese es como el niño súper protegido ¿cierto? el niño que se cría en la ciudad que no tiene contacto ni con la mamá esa súper protectora que no quiere ver ni siquiera con el pie en el césped no el niño ese es un niño que sufre de alergias por todo todo lo enferma todo lo entonces corre y se cae sí totalmente entonces yo creo que que hay que buscar un punto de equilibrio como siempre digo punto medio hay que buscar un punto medio para poder pero no ese aislamiento porque esa falta de contacto y los niños que tienen un sistema inmune entre los ceros a cinco años que está aprendiendo aprendiendo a defenderse para toda la vida porque esa es la etapa en la que aprende no solamente el cerebro con su plasticidad y su elasticidad sino también con su colectividad también se pierden conexiones sociales se pierden conexiones de aprendizaje de comportamiento con el otro y también se pierde la conducta de aprendizaje inmunológico entonces yo creo que hay que buscar creo que en eso estábamos de acuerdo nosotros nos estábamos imaginando que íbamos a empezar así poco a poco ahora a partir del mes de julio yo creo que en julio arrancamos y vamos a empezar paulatinamente hay que insistir eso sí y también pero primero sacar los niños esa medida que hicieron de que a partir de la semana que los niños salieran siquiera media hora yo creo que es es como un inicio de eso vamos a ir saliendo a los niños poco a poco después de una hora no sé qué para poder después empezar con el cuento del colegio porque creo yo que es una prueba para poder hacer lo otro así es sin embargo nos da miedo a todos doctora bueno en esta parte de final pues su experiencia la acumulada hasta el momento qué enseñanza le deja como profesional y qué le podemos terminar diciendo a los padres de familia también como consejo de toda esa experiencia que ha recabado en estos días yo pienso que lo más importante aquí como habíamos dicho es aprender de esto que todos aprendamos que nos acomodemos que nos adaptemos el amor el diálogo la flexibilización la disciplina la organización son palabras clave para que esto funcione en el hogar no podemos imponer cosas y emocionalmente estar muy tranquilos para poder dar a nuestros hijos la tranquilidad que nosotros mostramos eso nos va a ayudar muchísimo para trabajar con ellos lógicamente si los problemas se amplían un poquito cada uno de ustedes tiene en su colegio un psicoorientador una persona de apoyo nosotros nosotros en marceliano tenemos siete números de teléfono donde los padres de familia acuden a nosotros cuando tienen esas dificultades y nosotros allí les decimos qué hacer y cómo apoyarlos yo creo que en todos los colegios se puede hacer eso para poderles ayudar y para evitar la violencia intrafamiliar que no solamente es de papá con mamá sino que también puede ser de la mamá para los hijos o al revés de los hijos para la mamá o para el papá o en familias que no son como antes hay abuelitos hay tíos hay primos con todos ellos tenemos que trabajar ok saludé hola hola bueno cómo está su familia doctora cómo está todo bien gracias a Dios estamos armando yo solos mis hijos están la niña en Bogotá y el y el otro está en Barranquiche Gabriel saludos un abrazo muchas gracias por atendernos y qué bueno que todos estamos saliendo victoriosos el mismo cariño de siempre igualmente doctora un abrazo muy formal gracias chao mi amor